¿Te enfocas en el punto negro de la pared? ¿Dónde centras tu atención? ¿En lo positivo o en lo negativo? Bienvenidos a Calidad de Vida, un espacio para tu desarrollo personal. Recuerda suscribirte para que formes parte de esta comunidad donde todos estamos enfocados al crecimiento personal. Cuando hablamos de enfoque, nos referimos al punto específico donde centras tu atención. Esto impacta directamente en la forma de cómo te sientes, cómo percibes las cosas, cómo resuelves los problemas y también qué ideas generas de cada situación. Hay diferentes tipos de enfoque. Ahora, una pregunta. ¿Dónde decides tú centrar tu atención? Por ejemplo, cuando estás pasando por algún problema, por alguna dificultad. Cuando tienes pensamientos. Cuando percibes tu cuerpo. ¿En qué sentimientos te centras? Cuando te dicen una crítica, ¿cuál tomas? Y cuando dices una crítica, ¿cuál das? Tal vez has aprendido a fijar tu punto de atención en lo negativo. Y esto es común porque hemos vivido en una sociedad donde las situaciones negativas en general son más importantes que las positivas. Sin embargo, esto puede cambiar si aprendes a enfocarte. Para eso necesitarás identificar dónde has centrado tu atención anteriormente. Hay cosas en la vida que tú no puedes controlar. Y no es importante todo lo bueno o todo lo malo que te ha pasado. Lo importante es que identifiques dónde has puesto tu atención y dónde quieres poner tu enfoque de ahora en adelante. El arte está en encontrar el aprendizaje en cada cosa que te pasa. Tienes la capacidad de alcanzar y realizar todo aquello en lo que te enfoques. Pero ojo, esto pasa tanto en lo positivo como en lo negativo. Porque donde centras tu enfoque, vas a centrar tu atención. Y donde centras tu atención, centras tu energía. Y la energía junto con tu motivación, con tus sentimientos y tus pensamientos son los que te ayudan a alcanzar y obtener los resultados. Cuando te enfocas en lo negativo o tu cerebro está disperso porque no sabe dónde enfocarse, esto hace un impacto en la disminución de la energía mental. Disminuye tu creatividad y disminuye la forma de solucionar los conflictos. La ventaja de tener energía alta, de enfocarte, de poder tener claridad en tus pensamientos es que estos te ayudan a tener facilidad para encontrar soluciones, a actuar y a potenciar tu crecimiento. Haz un experimento contigo mismo y verifica que cuando te enfocas en lo negativo realmente todo en ti cambia, cambia la motivación, cambia la forma de percibir las cosas. Te comparto las siguientes características de personas que se enfocan en lo negativo. ¿Cuáles son las características en su pensamiento, en su sentimiento y en su acción? Buscan el punto negro en la pared blanca. La mayoría de las veces buscan errores en los demás y en ellos mismos. Tienden a pensar en lo que puede salir mal. Se justifican constantemente con excusas. Tienden a tomarse las cosas de forma personal. Piensan en las pérdidas emocionales o materiales y no en las ganancias. Sienten inseguridades las cuales les limitan a alcanzar sus metas. Magnifican las situaciones dándole vueltas y vueltas y vueltas al mismo pensamiento. Se aferran a su zona de confort. Si te sientes identificado con tres o más características de las que te acabo de mencionar, es importante que empieces a trabajar en ti. Te presento las siguientes estrategias para que logres desarrollar tu enfoque en lo que realmente quieres. Permítete apreciar y dar valor a lo que realmente ya has alcanzado en la vida. Las experiencias, las relaciones, el aprendizaje, las vivencias, las emociones. Que tu recompensa sea el darte cuenta que sí hay cosas de valor en tu pasado. Cuando haces esto, cuando te enfocas en tus triunfos, generas valor y te empoderas a ti mismo. Céntrate en lo que puede salir bien. Cuando tengas alguna situación por delante, fíjate en qué puede salir bien de esa situación. Ya has tenido muchos hábitos negativos en donde te has centrado en los contras más que en los pro. Ahora tienes la ventaja de provocarte más pro que contras. Y pon de tu parte también para que esta situación suceda. Permítete encontrar soluciones. En lugar de ya ponerte más excusas y más justificaciones, permite encontrar soluciones. Eres inteligente y tú puedes hacerlo. Magnifica entonces las posibilidades. Ve por el más, porque el menos ya lo tienes. Da el primer paso. Lánzate, aunque sea con miedo, pero da el primer paso. Sal de tu zona de confort y aprende que hay mil formas nuevas de hacer las cosas. Antes de decirte el último punto, quiero comentarte que hoy tengo un regalo para ti. Si quieres saber de qué se trata, te invito a que termines de ver este video, porque al final te explico de qué se trata esa sorpresa, ese regalo que tengo para ti. Centraliza tu atención en cómo te quieres sentir. Seguro, empoderado, con energía, alegre, productivo, proactivo. Como te dije anteriormente, hoy quise darte un regalo. Cree una guía en que te puede ayudar a cómo lograr enfocarte. Si quieres obtener esta guía, entonces te dejo los datos aquí abajo, donde puedes solicitarla, donde puedes pedirla. Esta guía tiene paso a paso de qué cosas hacer para que puedas enfocarte, para que aprendas a enfocarte, para que de aquí en adelante logres visualizar la vida de una forma distinta y que te enfoques realmente en lo que tú quieres y que así logres alcanzar tus objetivos. Quise acompañarte por medio de este video, pero también estoy muy segura que cuando obtengas esta guía te va a apoyar mucho más. Para mí ha sido un gusto acompañarte el día de hoy con este tema. Recuerda que si encontraste este contenido de valor, puedes compartirlo en tus redes y a mí me puedes dar un like. Así me animas a seguir compartiendo este tipo de videos.